muy bien, a ver vamos a jugar memoria pero tenemos que guardar todas las mismas cosas venga a ver, estos son de olor miren estos son de olor a ver, este de que es bueno, este es de mango, a ver, huélelo a que huele, Luciano mango este es de rosas, a ver a ver, huélelo, huélelo no, huélelo ya, este no te gustó bueno, ya, vamos a hacerlo este es de clavo, a ver es el Luciano no, vamos a guardar este es para los masajes, ese ahorita no mira, este de que es clavo, ven ven, huélelo no se come muy bien no, ya los vamos a guardar ven, vamos a jugar memoria mira, este que es la luna luna ok, vamos a jugar vamos a jugar estos dos y la luna tres ok, vamos a jugar con tres ok vamos a jugar con tres no, 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 no ven ahorita espérame déjalo, les voy a acomodar les vamos a acomodar sale esta es la luna el niño que llora pollito ok a ver primero una primero una una a ver ah bravo busca la luna no, esto déjala así y ahora busca otra y ese que es es un pollo pío, pío, pío vamos a voltearlas otra vez ahora elige otras esta, esta, esta a ver cual no, esta ya no volteamos esta así estaba a ver a ver esa que es voltea esta que es que es que es el pollo donde estaba el pollo no, estaba aquí estaba acá no, estaba acá mira, ves la luna y el pollo donde estaba el otro pollo trae acá trae acá Luciano trae acá el pollo ven trae acá trae acá trae acá el pollo trae acá el pollo trae acá el pollo aquí está bravo encontraste dos bravo ahora aquí cuáles hay a ver aquí está para estas una 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 le tapa una esta una esa a ver que es esa montéala y que es la luna y mira esta es igual la luna bravo eso que es eso no es la luna eso es un niño acá está la luna estos son iguales y esta cuál es esta cuál fue el niño bravo terminaste bravo la luna